El último encuentro disputado por el Calamocha de tercera federación fue el del pasado domingo en casa del Binefar. La jornada liguera se dividió en dos partes según el míster calamochino Sergio Lagunas. La primera destacada por el dominio y el mandato del equipo visitante que se prolongó hasta el minuto 60. En esa hora de juego los calamochinos estuvieron certeros con su estrategia dándoles la ventaja en el marcador desde el minuto 20 con el centro de Ruano y el remate de Chorem, subiendo así el 0-1 al luminoso. Aunque hubo más ocasiones claras de gol, el calamocha no consiguió materializar ninguna de ellas. Sin embargo, seguían manteniendo el resultado incluso en el primer cuarto de hora tras el descanso. La segunda parte en la que el míster divide el encuentro llegó con un cambio completo del partido originado, según el entrenador, por las decisiones discutibles del árbitro que acabaron con la expulsión de Raúl y por lo tanto un jugador menos para el calamocha. Desde ahí, los rojillos solo pudieron defender e intentar que la insistencia del Binefar no obtuviera ningún resultado. Un intento fallido ya que en el minuto 81 fue cuando llegó el empate en el marcador con un centro lateral que el guardameta calamochino no pudo frenar. Tras los encuentros disputados, los resultados de la sexta jornada de tercera federación del grupo 17 son... Cuarte 0, La Almunia 1, Ebro 1, Belchite 97 0, Caspe 0, Epila 1, Fraga 0, Tamarite 1, Huesca 7, Fuentes 1, Zuera 1, Utrillas 2, Binefar 1, Calamocha 1, Andorra 2, Atlético Monzón 1, Almudebar 2, Brea 1. Con el desarrollo de la sexta jornada de la liga de tercera federación sigue líder de la tabla El Caspe con 13 puntos. Con uno menos están el Huesca y Andorra. La cuarta posición es del Binefar con 11 puntos igual que el Almudebar y el Ebro. El séptimo de la tabla es el cuarte con 9 puntos seguido por el Epila y Fraga. El calamocha ocupa la décima posición empatado a 7 puntos con Utrillas, Tamarite, La Almunia y Fuentes. Los cuatro últimos de la tabla son el Zuera con 5 puntos, Belchite 97 con 4 igual que el Atlético Monzón y Sierra el Brea que tiene 2 puntos en el casillero. La séptima jornada del calamocha de tercera se disputará en Jumaya el domingo día 20 a las 4 y media de la tarde. Los rojillos recibirán a la Andorra que lleva 5 puntos más y ocupa la tercera posición de la tabla.